¡Suscríbete! 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 ¡Alguien se venía orinando ahí entonces! ¡Suscríbete! 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 que por el tiempo son una foto pero no va a pasar de nada así que por lo menos que todo el tiempo es que todo es bonito y yo no lo entiendo y te lo entiendo y tu entiendo y yo no tengo disculpado 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 La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 El carrito verde son miembros del carrito de la plaza. Cuando te hostigan con el verde de la plaza, normalmente son de esos colores, más claros y más oscuros. Igual como les había dicho, en mi periférico y fondo de la barrera, cuando bajé de la 171, prendí la lámpara, y todos los que estaban ahí parados, que se achicaron, aunque como que no les pareció verme, o no ver la lámpara, también son miembros del cartel de la plaza. Bueno, uno que estudia psicología podría saber quién es, y quién es civil, y quién es miembro del cartel de la plaza. Bueno, la verdad es un montonal del hambre huevo, un mar que han traído de muchas partes, de los rincones más remotos de su imperio de habla hispana. ¡Muchas gracias! 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 ¡Te mueve! ¡Te mueve para... ¡Para del maquis! Oye güey, abajo del asiento del chaleco están las notas, en la puerta del super, la vez que de abajo se levanta esa madre, ahí metí la llave güey, el libro, la que metes a la mano y la saques. La llave güey, abajo del asiento del chaleco. La llave güey, abajo del asiento del chaleco. La llave güey, abajo del asiento del chaleco. La llave güey, abajo del asiento del asiento del chaleco. La llave güey, abajo del asiento del chaleco. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Esto que ven aquí es el macrobús. Fue hecho cuando gobernaba el PAN. Fue lo único que hizo por los pobres. Una ruta troncal. Y le hizo casi... Casi yéndose, eh. Inclusive la inauguraron cuando todavía no estaba ni terminada. No cabe duda que tenemos unos políticos pendejos. Y al faro, no se ve que está haciendo nada. No, si yo fuera gobernador, me dedicaría al 100%. Primero a reestructurar todas las rutas. Segundo, a pavimentar por donde van a pavimentar. Pasan las rutas. Y no va a haber topes. Les compro todos esos carros viejos madreados. Y les doy puros articulares bajitos con estaciones. ¡Pras! ¡Pras!